Dame tu amor, amor, químame en tu calor, quiero sentirme en tus brazos, arder en tu fuego como una flor. Dame tu amor, te doy mi sueño, mi primavera, quiero sentirme en tus brazos, mi vida entera. Sí, dame tu amor, quiero volar con tus caricias, sí, dame tu amor, quiero mirarme en tu sonrisa. Sí, dame tu amor, quiero volar con tus caricias, sí, dame tu amor, quiero mirarme en tu sonrisa. Dame tu amor, amor, químame en tu calor, quiero sentirme en tus brazos, arder en tu fuego como una flor. Dame tu amor, te doy mi cuerpo, mi primavera, es mi vida entera. Dame tu amor, quiero volar con tus caricias, sí, dame tu amor, quiero mirarme en tu sonrisa. Sí, dame tu amor, quiero volar con tus caricias, sí, dame tu amor, quiero mirarme en tu sonrisa. Sí, dame tu amor, quiero volar con tus caricias, sí, dame tu amor, quiero mirarme en tu sonrisa. Sí, dame tu amor, quiero volar con tus caricias, sí, dame tu amor, quiero mirarme en tu sonrisa. Quiero volar